¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Hola, mi nombre es Jesús Ordóñez y soy Miguel Sergio como ustedes podrán ver esta es mi bicicleta el cuadro está hecho 100% de soldadura colombiana internacional original como ustedes podrán ver tiene dos cauchos una potencia un volante hay personas que usan puños y yo uso uno o dos no sé tengo unas tres bielas, no tengo posapec y me gusta mucho mi pijotal aquí vamos a presentar a mi hermanito venga, este es mi hermanito David Messi Héctor háblanos de tu bicicleta bueno, mi bicicleta es un cuadro yo lo veo por allí un hermano volante unos puñitos unos cauchitos una chimburria eso me lo dio ahí ya cállate eso fue todo por hoy espero que visiten nuestro canal bmxbarina.com para que se informen de toda la movida internacional y mundial de Air BMX dígalo ahí ha 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 ha